hola hola mi gente linda saludos para todos espero que se encuentren bien mi nombre es francia arango en esta ocasión vamos a abrir una cajita que en realidad es una cajita sorpresa también para mí porque no recuerdo que compré es una cajita que compré en línea en una subasta en la tienda goodwill aquí así como dice goodwill de a este de la mandaron de dónde de harrisburg pennsylvania y la compré mejor dicho me la enviaron el día 5 de octubre del año 2022 pesa tres libras ahí pusieron en español libras pesa tres libritas vamos a ver qué trae porque yo tampoco me acuerdo qué fue lo que a qué fue que le aposté hoy es el día 2 de marzo del año 2020 sean todos bienvenidos y vamos a empezar por aquí es que siempre se me hace incómodo porque tengo mucho la la cámara del teléfono para que ustedes puedan ver desde un comienzo como vienen bueno chicas y chicos les doy las gracias a todos de estos nuevos suscriptores hermosos que se han suscrito a y bueno aquí ya no quedó nada no venía factura no venía nada nomás echaron la bolsita así y despachada y despachada y despachada francita bueno que dice acá que es un lote de joyería de crisis y de cristales surtidos septiembre 23 del año 2022 bueno pero mira los nudos y con la antigüedad de estar ahí guardados se me hacen como más duros yo creo que mejor lo voy a cortar por un ladito así y luego vamos sacando uno por uno ay miren que cosas tan lindas están saliendo muchachas y muchachos para que no me regañen después que nomás digo muchachas entonces mis amores miren ay yo voy a sacar todo esto esto tan bello ay miren esto ay miren wow ay que hermoso ay no a ver empecemos uno por uno porque luego me da a mí aquí el ataque con esto y quiero verlos todos bueno la bolsita ya quedó vacía miren pues esta hermosura a ver yo le tomo un agotito aquí lista y lista vamos a empezar por este bueno sobra decirles chicas que chicas y chicos que esto es original piedra natural porque está fría 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 todas todas estas piedritas esto es un collar precioso de cuarzo rosa a ver si lo tengo acá oh es que he estado tomando unas fotos para para postmark y para ebay y dejo todos mis estos allá en todos mis display déjame ver a ver aquí tengo una caja con display voy a sacar este para que me ayude a mostrar compré una caja en ebay o en postmark no en donde en amazon que vienen como 6 u 8 ya no sé cuántos como por 10 dólares la compré de 10 a 15 dólares y vienen muchos de estos entonces bueno para que vean bien el color yo escuché decir que las piedras cuando están así como medio oscuritas o algo se colocan a la luz de la luna para que se carguen y se limpien de todas las malas energías que ellas absorben no me crean a mí investiguen ustedes también porque ya les he dicho chicas y chicos que yo no soy experta en joyería ni mucho menos yo solamente compro cositas para ver qué sirven para yo vender en línea entonces yo les comparto a ustedes todo lo que yo compro para ver qué sale bueno para vender en línea bueno este ay no si hubiera sabido que me iban a salir estas ay había sacado la es que tengo tengo un vídeo pendiente de la maquinita para probar las piedras y no lo he podido hacer tengo la mitad tengo la mitad del vídeo donde hago el unboxing de esa cajita que compré para probar la joyería digo las piedras pero no he hecho la segunda parte entonces yo creo que con estas voy a hacer el vídeo y ya el próximo voy a juntar otra que me ha salido otras piedras en otros en otros paquetes y hacemos un vídeo o dos probando piedras también tengo otro vídeo empezado de cuando les conté que iba a hacer un vídeo del porqué yo no había vuelto a hacer vídeos el año pasado apenas empecé como en diciembre a volver a hacer vídeos es ahí les quería explicar el porqué pero ay no me he limitado a me he limitado a subirlo porque ay no sé de pronto la gente se molesta ay 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 déjenme por favor un segundo yo miro a ver qué está pasando ay ay ya volví mis amores ay no qué cosa tan horrible imagínense que es que se vino un perro que tenemos de vecino ya hace muchos meses muchos ya como unos tres años ellos tienen un perro grandote es más grande que la raza pitbull yo no sé qué raza es en todo caso ese perrito me da mucho pesar porque ese perro mantiene encerrado encerrado en una jaula y él llora 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 y y solamente lo sacan cuando está el dueño y cómo les parece que ahorita yo dije no pues está todo tranquilo me voy a poner a hacer un vídeo bien chévere para mis amigos de amigos y amigas ay qué creen el escándalo que se escuchaba era que se vino el perro de allá a ladrar a los perros míos porque yo tengo dos perros tengo el firulais la gente que me sigue de hace ya varios meses o años ellos saben de qué estoy hablando o sea yo ya tengo el labrador blanco que ese es bari y tengo el pequeñito que me regalaron qué sé yo le decía a firulais pero tengo ya esos dos entonces se vino el perro de allá porque ellos no tienen cerco o sea cómo se les ocurre hacer eso no poner un cerco para un animal de esos tan grande y viene y me alborota aquí los míos yo les voy a poner un vídeo aquí al final de este vídeo de ese perro para que ustedes lo conozcan ay no pero vea quedé sudando quedé agitada y de todo porque yo yo siempre que veo ese carro de ellos ahí del muchacho yo siempre que veo el carro de ese muchacho porque viven varios ay mira yo digo ay van a sacar al perrito qué bueno porque siempre está llorando ahí encerrado y cómo les parece que ahorita no me fijé de esas cosas que uno no está siempre pendiente de qué hace la gente y no me fijé yo solamente pues ay aquí pendiente de los míos ay bendito dios oiga es que esto me tiene pensando no sé si esto sea plata o qué por eso a ver ay no ay no pero me hacen correr siempre ay qué cosa tan horrible miren esta otra qué hermosa ay qué pulsera más bella esta parece como ámbar ay esta celatoso de curly se llama yo le decía pero esto es que nos dijeron que el perrito se llamaba y dice que curly yo no sé qué pronunciar eso es como crespo en inglés bueno vamos a ver ahora este ay o sea que tenemos varios miren esto es como como jade jadeite algo así o sea que ya tengo dos dos collares parecidos miren ah no unos como más oscurito no 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 son el mismo color miren vayan ustedes a saber el precio yo la verdad no tengo ni idea de los precios de las de estas de las piedras naturales miren aquí hay otro collar largo otro collar largo de cuarzo rosado voy a investigar cómo se limpian estas piedras bien bien y si es posible en la noche las dejo allá afuera no sé si se ve bien el color cuarzo rosado ay perdón bueno aquí hay una pulsera esta pulsera si parece de jade ay no puede ver un pobre acomodado como el cuento ay no me puse a hacer el video ya bien chévere y esto se da a todos haciendo boya miren qué bonito está esta esta si no tengo ni idea qué piedra es es el color que se está viendo en el video tal cual bueno ay miren este este como es tiene como que parece que es doble mire se cierra así de barrilito y las piedras son estas y las piedras son estas Esta será lápiz lazuli y turquesa. Yo solamente digo así por encimita porque ya les dije que yo no soy nada de experta en joyería. Yo cuando compro estas cositas así para vender en mis plataformas, yo después de que hago el video, mis amores, yo me tengo que pegar a la investigación. Pero es la investigación, o sea, yo tengo que estar segura. Miren, cuando saqué una bolsita que me salieron puras perlas, ahí venía un collar que era de conchas. Y yo no, pues yo dije eso ha de ser bien barato. Y cuando le tomo la foto con Google Lens, me salieron varios arriba de 70 dólares. Yo no lo podía creer. Y yo dije, vean, y yo que le voy a poner bien barato. Oigan. Qué sonido más bello. Bueno, viene así. Esto está muy hermoso este collar. ¿Saben qué, mis amores? Terminando el video, ahorita sí se me juntaron muchas cosas para, muchas piedras para probar. Entonces, ay, miren, cosita. Ay, qué hermoso. No, es que les digo que la joyería es hermosísima. Es un sueño. Espero que se esté viendo bien. O yo entré con los ojos oscuros. Digo opacos. Porque no veo si está bien clarito o qué. Mire, mire qué lindos. Ay, no, esa pulsera está muy, muy hermosa. A ver. Parezco a Vilma Picapiedra. Pero esto es una hermosura. Yo no me canso de mirar esas piedras. No, y digan ustedes para hacer esto. Miren. Ay, ay, ay. Y esto es cuarzo rosado. Faceteado. Muy lindo. Sigamos con este. Miren esta hermosura. También es de barrilito. Hay gente que yo creo se cansa con las joyas. Y, ay, las regalan, las dan en donación. Pero yo no me cansaría. Qué hermosura. Qué clase de joyas. Qué clase de piedras. Si ustedes saben, chicas y chicos, déjenme saber en los comentarios, mis amores. Mire, por ejemplo, esta negra. Yo no sé qué será la negrita. Esta blanca, tampoco. Pero con la maquinita, pues ahí, a ver qué nos sale. Bueno, esto qué. Esto será de plata. Te mete así, y así, y así. Bueno, este hilito son canutillos. Bien pequeñitos. Y acá trae la piedra bella, miren. Ay, por aquí se cayó una piedrita, miren. Ay, ¿esto qué? Pongámosla a un lado. Bueno, aquí hay otra pulsera. Ay, yo dije que hay que abrirla. Dice L.E. También es cuarzo rosado. Este se parece a... Yo compré, es que en Timo. Compré algunas cositas, pues sí, ya sabe cómo le va uno con esas cosas de Timo. O sea, pierde uno el año. Pero sí me gustó el tema de la joyería. Miren que compré, dice que una tira, una tira, pero larga, una tira como así. Así como de aquí a aquí. De cuarzo rosado. Y me llegaron así grandotas como esta, por 98 centavos. Y la probé y hiciera cuarzo, cuarzo rosado. Y yo, ay, miren qué barato. Qué barato. Y este es otro cuarzo rosado. Es muy diferente a este. Miren. Bueno, aquí tenemos otro, otro collar. Es que así, así se ve mejor. Miren. Vamos a ver este collar. Ay, qué hermosura. Miren esto. Bueno, acá no tiene cómo cerrarse, pero me imagino que nomás se cuelga así. Miren el tamañón de este pendiente. Está bien grande. Y estas otras piedritas verdes. Yo creo que también son cuarzos. Ay, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Estoy contenta con esa cajita. Tres libritas, pero vea, sustanciosas, como decimos en Colombia. Bien buenas. Tres libritas muy, muy buenas. ¿Cuánto me costó? No, pues ahí sí está difícil porque... Eso está en octubre. Voy a ver si encuentro la factura en el paquete de los taxes del año pasado. Ahí debe de estar. Miren este qué bello, este color. Ay, hermosísimo. Bueno, a ver, por aquí te tenemos. Ah, esta es la que quería probar. Vamos a ver si aquí... No, este está muy... Permítame, mis amores, un segundo. A ver cómo se ve con el negro. Miren qué piedra tan espectacular. Miren qué piedra tan espectacular. Bueno, y aquí tiene... Bueno, y aquí tiene Shakira transparentes y su cierrecito es una flor. No creo que sea de plata. Ahorita lo checamos. Lo checamos. Ay, no, qué bello. Ok, perdón. Ay, perdón. Continuemos. Aquí tengo un collar largo, 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 color negro o gris oscuro. Esto está precioso. Continuemos con este. Miren estas piedritas. De este tengo otro. Miren los. Miren los. Muy bien. Aquí tenemos una pulsera. Será lápiz lazuli. Todo esto que está saliendo, sí me sirve para la venta. Sí me sirve. Miren este. Este variado. Ay, perdón. Ay, cómo suena eso. Ves que cómo son piedras. Y están pesadas y frías. Miren esta. ¿Cómo les parece este collar, mis amores? ¿Cómo les está pareciendo esa joyería de piedras naturales? Déjenme saber en los comentarios, mis amores, si les está gustando este video. Con estas piedritas. Si se la saben, el nombre de alguna piedrita, me lo dejan saber ahí en los comentarios. Sí, mis amores. Yo les agradezco inmensamente. Miren este collar. Tan bella la personita que hizo eso, mire. Le puso su pulserita adentro para que no se fuera a perder. Miren. Qué belleza. Parece como madera, pero no. No, esto no es madera. Esto es piedra. Y esto es ojo de tigre. Bueno. Ay, discúlpenme, mis amores. Bueno, este también es ojo de tigre. Aprecien esta hermosura de piedras. Miren, aquí hay una amarilla. Ay, no. Esta sí. Esta sí me sacó del país. No tengo ni idea. Puede que sea citrine. Pero, pues, no sabe uno. Porque la piedra de citrine es de este color. Ahí se ve bien. Perfecto. ¿Cómo les estás yendo este sabadito? Este sabadito futbolero. Sabadito futbolero. Que hoy juega Cruz Azul. Ah, mi esposo ya va a alistar la botana. Alista todo su... ¿Todo su qué? Todo un espectáculo para ver a Cruz Azul. Y le digo yo a mi amor. ¿Para qué, baby? ¿Para qué? ¿Para perder? Ay, que no me vaya a escuchar. Ni los que están aquí. Que son de Cruz Azul. De la máquina. Porque dicen... No, nosotros sí hemos ganado. No sé qué. Cruz Azul es un equipo de México. Entonces, unos le van... Bueno, dan muchos partidos aquí de diferentes equipos. Yo no sé nada de fútbol. Pero le digo yo, mi amor. ¿Cuántos colombianos hay ahí? Tales. ¿Quién metió el gol? Ah, no. Pues es que ganaron porque era colombiano. Por ejemplo, cuando gana la América. ¿Qué? ¿Quién metió el gol? Que Quiñones. Ah, entonces ganó. Fue colombiano. Porque Quiñones es colombiano. Bueno, ahí más o menos le hacemos al fútbol. Y a la joyería. Ay, mire esto tan lindo. ¿Cómo se llamarán todas estas piedritas? No, pues quién sabe. Serán todas de una misma. O de diferentes. Bueno, este es el último. El último collar. El último y nos vamos. No, mentiras. Ay, miren qué bello. Ay, cosita. Esto está muy hermoso. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es... Hacer un... Un video... De qué... Para probar toda esta joyería. Porque yo... Yo no puedo bajar durmiendo. Yo abro las cajas. Y como no me queda tiempo de... De estar... Investigando tanto. Y poniendo cosas así... A la venta. Porque eso es muy demorado. Tengo que estar investigando. Hace poco también me salió un collar... Eh... Que era de coral. Y... Y bueno. Y yo no sabía que el coral se vende por gramos. Hombre. Eso me tocó una investigación. Por poco. Y me toca ir a la NASA. Porque... Que se vende. Que por esto. Que había que... Probarlo. Lo probamos. En eso también estuvo incluido mi esposo. Porque entre los dos nos pusimos a investigar. Para ver qué precio le íbamos a poner. Porque ustedes saben que aquí las plataformas en Estados Unidos cobran... Cobran bueno. Cobran duro por no vender ahí. Solamente Poshmark cobra el 20%. Entonces si usted vende algo. Él se queda con el 20%. Ebay está igual. O un poquito más. Porque yo pago publicidad. Entonces publicidad. Que cupones. Que esto y que lo otro. Entonces eso se va por allá. Entonces no. Lo pusimos. Había en unos en 200 y pico. El mismo collar. Y me dijo mi esposo. No. No lo ponga tan alto. Lo puse en 150. Me mandaron una oferta de 75 dólares. Y yo la acepté. Pues sí. Me salió en un... En un jarrón. Pero así son las cosas. Todo se gasta mucho tiempo en la investigación. Ay. Es que les estoy poniendo esto para que aprecien la hermosura de caja que me salió hoy. Ay. Miren esto. Entonces les estaba diciendo. Mis amores. De que todo tiene una investigación. Cada cosita. Cada. Cada. Porque yo tengo que ser muy honesta con el cliente. No. Yo tengo un póliza de devolución. Entonces. El cliente tiene que estar completamente seguro de lo que yo le estoy ofreciendo. Y por eso tengo que hacer la investigación. Para poder también colocar el precio. Ay. Esta me gustó. Por ejemplo. En el video anterior que me salieron todos esos relojes Sirisen. No. Pues. Relojes casi nuevos. Obviamente que el valor es un valor considerable. Yo no los voy a regalar tampoco. Entonces tengo que ir a ver todas esas cosas. Y tengo mucha joyería ahí. Me preguntaba una chica. ¿Usted cómo guarda la joyería? Usted abre muchos, muchas cosas y cómo la guarda. Entonces la respuesta es la siguiente. Yo cuando abro una caja o un jarrón o una bolsa chuspa o lo que sea. Yo lo que hago es volverla a guardar tal cual. O sea. Vuelvo y la empaco bien empacadita. Por ejemplo. En esta bolsa. Pues no. Pero agarro otra bolsa y la meto en la misma cajita y la guardo. Porque ya tengo otras cosas que vengo investigando. Y así es lo que hago. ¿Que no se debe guardar así? Pues no. Para mí es la única forma. Porque la verdad tengo bastante. Pues bastante no. Tengo más o menos joyería. Y como yo no saco. No me gusta hacer garajes. Ni estarme todo un día sentada a vender 5 dólares. Entonces yo no hago garajes. Lo principal también es que porque por aquí no pasan. Porque ustedes ya saben dónde vivo yo. Yo vivo en un rancho. Entonces gente caminando usted no va a ver por acá. No. Porque no es de vecindario. Yo no eso. Yo no vivo como en un vecindario. Entonces esa es la parte más importante. Entonces yo antes de hacer garajes o irme a una pulga. A vender. Yo todo lo vendo en línea. Aparte de toda esta joyería que ustedes ven. Yo vendo ropa. Vendo ropa. Vendo bolsas. Vendo perfumes. Vendo. ¿Qué más? Zapatos. Todo lo que se me atraviese. Vayan a ver mis tiendas. Tengo dos closets de Poshmark. Tengo una tienda en Mercari. Tengo una en Ebay. Que es con la que yo vendo internacional. Algunas chicas me dicen. Usted. Me puede dar la información de contacto. Yo casi en todos los videos. Les coloco en la parte de la descripción. Abajo en descripción. Que no encuentran la parte donde dice descripción. Miren ahí. Ustedes les dan click al video. Hay una leyenda pequeña. Que no se alcanza a ver. Y a una esquinita dice más. Le pican. Le dan click. Y ahí se le despliega toda la información. Donde están las tiendas. También la información de donde yo compro. También tengo un video. Donde yo explico. Cómo se compra toda esta joyería de segunda. Porque es en base a subastas. Entonces. Ahí yo les dejo toda la información. De hecho. También les he dejado. A cada una. De las que me han preguntado. Les he dejado el mensaje. De dónde compro. Cómo está. Dónde están mis tiendas. Para vender a Centroamérica. Y Suramérica. Y el resto de Estados. Por fuera de Estados Unidos. Solamente puedo vender por medio de Ebay. Ebay. Sí va. He vendido hasta relojes para Dubái. He vendido. Ropa para Alemania. O sea. Para varios. Es como un ejemplo. Nomás que les estoy dando. Mis amores. Pero. ¿Cuál es la diferencia de vender en Ebay? Yo le pongo un precio. Y esta gente de. Bueno. El team de Ebay. Muestra otro precio. Al exterior. A la gente de fuera de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque obviamente. Ellos tienen que. Cubrir los gastos. De aduana. De envío. De todas esas cosas. Entonces. Yo pongo un precio. Normal. Aquí para dentro de Estados Unidos. Porque yo no sé. Dónde me van a comprar a mí. Pero no es el precio. El mismo precio. Que les va a mostrar Ebay. A la gente de fuera de Estados Unidos. Entonces. Eso sí. Quiero que lo tengan en cuenta. Lo otro es. Que los quiero mucho. Que gracias por darle click a mi video. Gracias por suscribirse. Déjenme un comentario. Un emoji. Los quiero mucho. Un besito. Y que disfruten el fin de semana. Mis amores. Chao. 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 Que les gusta. Chao. 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 Gracias por ver el video.